¡Hola! Soy Royadame y hoy verán mi colección de figuras de Yu-Gi-Oh! Parte 3, creo. Como la actualización, porque tengo nuevas. Y como pueden ver, aquí están las figuras de Bakugan que enseñé ayer. Y aquí abajo están las figuras de Yu-Gi-Oh! que verán ahorita. Aquí están todas mis figuras de Yu-Gi-Oh! que tengo. Empezaremos con las figuras más pequeñas. Guardian Celta. Ah, México Elfo, creo que sí. Joey. Yu-Gi-Oh! Kaiba. Ah, ese es el dragón de la Black Land o algo así se llama. Y este que también es de Yu-Gi-Oh! pero la verdad no tengo idea de qué sea. Si alguien sabe, por favor, díganme en los comentarios. Y un Baby Dragon. Ok. Entonces, aquí están mis únicas dos figuras que tengo. Un Yu-Gi. Y un Marek. Aquí tenemos un Summon's Call. Un Convoca al Cráneo. Que mueve las manos 360 y los pies para adelante y para atrás. Y mueve sus alas. Y ya. Aquí tengo mi Force Raider que hace como un movimiento. Y esta yo se la hice porque la verdad lo compré así, sin hacha. Entonces dije, le voy a hacer una, pero todavía no la he acabado de acabar de hacer. La esculpí todo. Todavía no la he acabado de sacar como filo, como dar los últimos detalles. La siguiente figura es un Garouzis. Y es un Garouzis sin un pie. No, por favor. ¿Qué te pasó, Garouzis? Pero se puede parar. Mi próxima figura es de Yu-Gi-Oh! 5D. No me acuerdo cómo se llama, pero lo usa Jack. La verdad no va a ser el nombre, pero este es de Jack de Yu-Gi-Oh! 5D. Aquí está Relinquish. Funciona con... El monstruo de los 10 ojos. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo cómo se llama tampoco este. Pero aquí está. Lo que hace es que tiene como dos botones. Mi última figura es un Slifer. Que la verdad está mega grande. Bueno, no está tan grande porque tengo uno más grande. ¿Qué están todas las figuras de Yu-Gi-Oh! Si te gustó el video, le puedes dar like y suscribirte al canal para más videos. Like and subscribe.